Listo. Buenas noches, chiquillos. Hoy día vamos a comenzar con los números decimales y sus operatorias. Pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, ¿ya? Fíjense bien. Uy, aparece una nube y mira entre ellas y la pila y cosas ahí. Y aparece la lectura y escritura y la representación. En los números decimales, la parte entera representa unidades completas y los decimales representan las décimas, las centésimas o las milésimas de la unidad. Abajo hay un número que es 3 entero, 254 milésimas. Pero yo lo puedo leer de esta manera. Me olvido que está el 5 y el 4. Voy a leer, miren, fíjense bien. 3 entero, 2 décimas. Ahora voy a juntar el 2 y el 5. 3 enteros, 25 centésimas. Sigo leyendo. Después, 3 entero, 254 milésimas. Así se leen los números. ¿Para qué me sirven los números decimales? Para alcanzar el número entero. Ahí no me alcanza todavía llegar para que sea un 4 entero, entero. ¿Ya? Por eso existen los decimales. Cuando ustedes se sacan, por ejemplo, una prueba, se sacan un 4,3. ¿Cuánto me faltó para llegar al 5? Ahí te empiezan la suma. Siete décimas. ¿Ya? A veces un 4,75. A veces. Le ponemos nota a nosotros. Pero es rara vez que pongamos 3,75 o 4,25. No. Es rara vez. Aparece otra nube. Miren el detalleo. Y miren. Aparece otra vez la parte entera y la parte decimal. ¿La parte decimal de dónde sale? De una fracción. De una fracción decimal. ¿Ya? Que aquí más ratito lo voy a explicar de dónde salen los números decimales. Tenemos centenas, decenas, unidas. Toda esta parte es la entera. Son partes enteras. Las décimas, las centésimas, las milésimas son la parte decimal. Entonces, ¿cómo se lee ese número? 345 enteros. 624 milésimas. Si no estuviera el 4, sería 62 centésimas. Si no estuviera el 2, serían 6 décimas. Siempre se lee el último número. El último número, el que indica la palabra. Milésima, centésima o décima. Miren ahora. Ahora vamos a comenzar la adición y sustracción de números decimales. Ahora empezamos con las operatoria. Aquí vamos a sumar y restar. Nada más. Primer caso. Miren. Para sumar o restar números decimales, debes seguir los siguientes pasos. Uno. Se escriben los números verticalmente de modo que las comas queden en la misma columna. Dos. Si los números no tienen la misma cantidad de cifras decimales, se agregan a la derecha los ceros necesarios. Fíjense bien ahora. Se suman o se restan normalmente y se escriben la coma en el resultado, bajo la columna de las comas. Ese ya es que ustedes tienen que aprenderse todas estas cosas. ¿Ya? Son como concepto. ¿Ya? Pero ustedes tienen que aprendérselo. Fíjense ahora. Miren ahora. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo número uno. Aparecen tres sumandos. ¿Qué es lo que es? Miren. Siete entero, tres décimas. Más quince entero, dieciocho centésimas. Ay, aquí hay cuatro, po. Guau. Dos enteros, ciento cincuenta y seis diez mil milésimas. ¿Ya? Pero como vamos a trabajar la suma nomás, yo quiero trabajar hasta la milésima, le puse estas cantidades. Pero fíjense ahora. Yo para poder sumar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren. Resolución. Completando con ceros a la derecha de la parte decimal. Todos los números que están al lado derecho de mi coma, tienen que ser iguales para arriba. Miren todos los ceros que agregué a siete coma tres. Miren. Tres cero agregué. Al segundo, dos cero. Y al último no, porque son cuatro que tengo cuatro. Para que sean todos iguales. Y miren ahora. ¿Qué pasó? Escribiendo uno bajo el otro. La coma siempre tiene que quedar debajo. Siempre. Y derechita la coma. No puede cambiar. No puede irse por cualquier lado la coma. No. Por ejemplo, siete entero, tres décimas. Quince entero, dieciocho centésimas. Dos enteros, ciento cincuenta y seis diez mil milésimas. Fíjense bien. Y la suma, no alcanza a ser veinticinco, pero es veinticuatro enteros, cuatro mil novecientos cincuenta y seis diez mil milésimas. Así se lee lo... Y fíjense bien. La coma conserva el lugar de las demás. Tienen que quedar derechas. Ordenar. Para eso tienen un cuerno de matemáticas. Primero ponen las comas y después van destruyendo los números. O al revés. Ponen los números, la coma. O si no, ponen los puros enteros. Primero. Y después van colocando los números decimales. Vamos al ejemplo número dos. Fíjense bien. Efectúa. Mira, aquí ya no hay entero. No alcanza a ser uno. No alcanza a ser un entero. Por eso se lee de esta manera. Quinientos ochenta y siete milésimas más doce entero noventa y cuatro centésimas más. No alcanza a ser un entero. Entonces se lee siete décimas. Miren ahora. Resolver. Fíjense bien. Pongo el primer número. Miren ahora. ¿Qué agregué? Al lado del cuatro. Un cero. Para que queden todos derechitos los números. Siempre hay que agregar ceritos. Siempre. Tiene que llegar a la par. Miren. Tuve que agregar dos ceros para que queden igual. Todo. Idénticamente igual. Todo. Por ejemplo. Cincientos ochenta y siete milésimos. Nuecientos cuarenta y nuecientos cuarenta milésimos. Setecientos milésimos. Pero no se lee así de esa manera. Pero yo puse cero. Entonces fíjense bien. Catorce entero. Doscientos veintisiete milésimas. Pero la coma tiene que ir siempre derecha. Ejemplo número tres. Miren. Restar. Ahora vamos a restar. Fíjense bien. Cuando restamos nosotros siempre el número mayor va arriba. Que es el minuendo. Y el que sigue abajo se llama... ¿Cómo se llama? Minuendo. Yo ya le enseñé. ¿Cuál es el otro? Sustraendo. 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 Muy bien. ¿Y cómo se llama el resultado? ¿De una recta? Atrévase. ¿O de una sustracción? ¿Cómo se...? ¿Cómo? Se empieza con la D. Empieza con la D. ¿Di? ¿Divisor? No. Es una parte de la división. ¿Di? ¿Di-fe? ¿Di-fe? ¿Diferen? ¿Diferencia? Diferencia. Diferencia. Correcto. Muy bien. Esas son las partes. Parece que vamos a tener que reforzar. La parte de una sustracción, de la multiplicación, de la adición y de la adición. Parece. Miren ahora. 5 entero, 372 milésimos, menos 8 entero, 460 milésimos. Fíjense. No se puede restar porque el número mayor está abajo. Está abajo. De el menor. Miren, el menor está arriba y el mayor está abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Girarlo. O darlo vuelta. Miren ahora. ¿Se dan cuenta? 8 entero, 460 milésimos, menos 5 entero, 372 milésimos. Y yo, de arriba, tengo que bajar. ¿Ya? El de abajo le quita. Por eso se dice minuendo el de arriba y el que 5 entero, 372 milésimos. Se llama sustraendo. Le sustrae al que tiene más. Ahora, si yo quiero, y ese es el resultado, 388 milésimos. Ahora, si yo quiero ver si está buena o mala, yo sumo esos dos números. El 5,372 más 3,88. Y si me da lo que está arriba, está buena la resta. Así se comprueba. ¿Ya? Una sustracción. Fíjense bien. Ejemplo. 4. 2,4. Voy a leerlo de esa manera porque algunos dicen 2,4. 0,27 más 1,6. Pero no se lee de esa manera. Es 2 entero, 4 décimo, 27 centésimos, 1 entero, 6 décimas. Se suman. Pero tiene que quedar en orden la coma. La coma siempre tiene que quedar derechita hacia abajo. No puede ponerse en cualquier lado. Siempre. Miren. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo rebotó esta operatoria? Fíjense bien. Miren. ¿La coma cómo va? Hacia abajo derechita. Y se suman todos después. ¿Cómo suman? Pero lo único que cambia aquí es la coma derechita. Siempre. Veamos. Miren ahora. Vamos a hacer un resumen. Bien. Se busca. Se busca. Esto es una regla. La regla de los números decimales. Se busca que los decimales tengan la misma cantidad de cifras en la parte decimal. Completando con ceros. Se escriben los decimales uno debajo de los otros. Cuidando que las comas decimales queden alineadas hacia abajo. Derechitas. Se efectúa la adición o sustracción de modo que la coma decimal del resultado se vuelve a escribir en la misma línea vertical que los demás. ¿Ya? Todos llevan coma. Todos. Cuando sumamos o restamos número decimal. Fíjense bien ahora. Se suma o se resta normalmente y se escribe la coma en el resultado. Bajo la columna de las comas. La adición. ¿Cómo estábamos trabajando? ¿Se dan cuenta? 124,63 centésimas y la otra es más 16,4 décimas. No es coma. 16 enteros, 4 décimas. Fíjense bien. ¿Cuántos decimales tiene el primer número? ¿Vamos? ¿Cuántos decimales tiene el primer número? Entre el 124,63. ¿Cuántos decimales? Ahora el micrófono y participe. Dos. Dos, correcto. ¿Y el segundo? Uno. Uno. Uno, correcto. Porque después de la coma, ¿cuántos decimales después de la coma que tiene? ¿16,4? Uno. Uno, correcto. Muy bien. Y tenemos que igualar. ¿Y qué tengo que ponerle al 4 yo al lado para que sea igual que? Un cero. Un cero, correcto. Un cero. Lo que está abajo. ¿Se dan cuenta? Un cero. Y fíjense que la coma está alineadita, hacia abajo. Alineada. Igual que acá. Ahora, fíjense bien. En el segundo ejemplo. 36,36 enteros, 5 décimas. Y al lado, más 12 enteros, 672 milésimos. ¿Cuántos cero tengo que ponerle al 5? Dos. Dos cero. Correcto. Correcto. Para que sean alineados. Todos tienen que ser alineados. Todos tienen que ser igual. Idénticamente. Correcto. Y ahí tenemos el resultado. Todos. Veamos ahora. La sustracción. Es lo mismo. Es lo mismo. Siempre la coma tiene que ser alineada. Ahí ya un poquito está chueca, pero siempre la coma tiene que estar alineada. ¿Ya? Y aquí se trabaja con canje. ¿Ya? Porque yo te... Porque el 2, ¿a quién le quita? No. Por eso tengo que ponerle un cero. Le pide al lado. Ah, claro. Correcto. El cero le canjea una décima. ¿Me entienden? Una décima. Entonces, va a quedar con cinco. Entonces, la resta es así. ¿Ya? Al lado. ¿Estás descontándonos? Correcto. Nada más. Por eso. Fíjense bien. Al lado. Es 7,3. ¿Quién dijo cuestiones? Yo dije. Estas cuestiones son fáciles. ¿Cómo que cuestiones, hombre? Estas cuestiones. Estas restas. Ya pues. Vamos. Ya me disculpa. No, está bien. No te preocupes. Está bien. Te ríes solo. Bien, bien. Bien. Algo para la risa tenemos que estar. Ya. Vamos. Sí, no toda la clase es de serio. Primer desafío. Este es el primer desafío. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Ya? Miren. Fíjense bien. Este lo vamos a hacer en mi pizarra. Ahora. Lo voy a arrancar ahí. Y me voy a saltar. La huella por detrás, profe. No se escucha nada. Sí, sí. Dile que a Cristian. Por favor. Ya silencié, profesor. Correcto. Fíjense bien ahora. Primer. Y vamos a tener. ¿Ya? ¿Ya? Mejor digamos, ¿cómo aparecen los números decimales? Si yo tengo 2, y le digo 2 quintos, y yo, y esa fracción se lee 2 quintos, fíjense bien, ¿cómo yo? Y el profesor me dice, tienes que hacerlo como número decimal. Pues, ¿qué hago yo? El 2 yo lo voy a dividir por 5. Y eso es una división, una fracción es una división. Grábenselo. Entonces, ¿qué hago yo ahora? ¿Cuántas veces, digo yo, cuántas veces cae el 5 en el 2? No cae, porque siempre el que está a mi izquierda tiene que ser mayor que el que está acá a este lado, ¿cómo se llama el divisor? El dividendo siempre tiene que ser mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ah, el 5 en el 2 no cae, entonces yo pongo 0, porque no alcanza a ser un entero. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Fíjense bien, al poner un 0, yo pongo la coma de así, adquiere inmediatamente ahí. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuántas veces cae el 5 en el 20 ahora? Ah, 4 veces. 4 por 5, 20. A 20, nada. Entonces, y este ya me dio 4 décimos. Y se lee de esta manera. 4 décimos. Se lee 4 décimos. ¿Se dan cuenta? Entonces, al tener eso, ahora, fíjense bien, yo lo hago en fracción, y aparece, miren, 4 décimos. O puede ser una fracción equivalente, 4 centésimos, porque yo la multipliqué por 10. Puede ser 40, entonces, 40 centésimos, porque lo multiplico por 10. Los dos lo multiplico por 10, y son fracciones equivalentes, pero eso es una también, es una número decimal. Luego, o, yo digo, 400 milésimas, 400 milésimas. Fíjense bien, que este lo multipliqué por 10 también. Por 10. Y lo vemos plenando por 10, por 10, por 10, por 10. Y me van a salir cualquier cantidad de fracciones decimales. Y esa es la manera que ustedes tienen que trabajar. Ahora. Y eso lo vamos a ver después. Se ve muy oscuro, profe. ¿Ah? Sí, porque te estoy tapando, Yoko. Luego. Luego. No, en el artiguo que se veía como borroso. Sí. Yo por lo menos veo borroso aquí. ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Lo ves? Un poco mejor. Sí, algo se ve. Un poco mejor. Ya, correcto. Entonces, ahí lo vamos a ver. Espérense un poquito. Entonces. Vean. Vean. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vean. Entonces, vamos ahora, vamos a sumar. Vamos a ordenar y vamos a sumar. Entonces vamos, vamos a borrar un poquito. Ya. Parece que la bizarra está moviendo en manida. Ya. Vamos a ver. Listo. Vean. Fíjense bien. Si yo tengo que cuatro entero, dos décimas, más tres entero, cinco centésimas, más... Ya, veamos entonces. No sé. Vamos a cambiar la bizarra. Se ve demasiado borroso. Ya, veamos la bizarra. ¿Y ahí? ¿Cómo queda con esta bizarra? ¿Ahí? Vamos a ver. Vamos a cambiar la bizarra. Entonces. Ahí sí. Ahí sigue bien. Ya, correcto. Sí. Veamos la bizarra. Correcto. Entonces, fíjense bien. Vamos a poner. Ahí. ¿Lo ven? Cuatro entero. Sí. Ahí viene. Cuatro entero. Tres décimos. Más. Dos entero. Miren. Dos entero. No tiene decimales. No hay decimales. Fíjense bien. Dos entero. 342 milésimos. Y ahora me dice el profesor que tengo que ordenar y sumar. ¿Cómo lo hago? Fíjense bien. Este no tiene. Este no tiene. Es un entero. Miren ahora. Pongo. La coma. La pongo con rojo. Fíjense bien. Ordeno. Cuatro enteros. Tres décimos. Y me dice. Y me dice que son dos enteros. Chuta. Lo pongo a este lado. No tiene coma. Pero yo le voy a colocar una comita. ¿Y qué le pongo aquí al lado? Abajito. De tres. ¿Qué le pongo? Excel. Muy bien. Ahí qué. Ahí dice dos enteros. Ahora vamos a ver acá. Miren. Chuta. Tiene dos números. Antes de escribir ese número que está ahí. Yo pongo la coma. Una coma decimal primero. Pero siempre derechita. Alineada. Y pongo el doce. El uno queda afuera. Y miren lo alineado. Ahí está alineado. No podés quedar en unos variados y otros números. No. Tiene que siempre ser alineadito. Miren ahora. Y pongo el número. ¿Y qué pongo aquí arriba? Para que sea. Arriba los cero. Cero. Muy bien. ¿Cuánto cero le pongo? Dos. ¿Cuánto? Mira. Mira. Dos cero. Correcto. Muy bien. Y esa es la manera de trabajar la suma. Así la ordeno. Así la ordeno. Usted va a tener tarea. Entonces. Sumamos. Dice lo mismo. Nunca pide las tareas. ¿Ah? ¿Qué dijo? Profe dice. Voy a mandar tareas y nunca manda tareas. ¿Y manda las tareas? Ah. Usted no me manda las tareas. Ah. Bueno. Serían ocho. Pero importa. Pero hágala. Hágala. Igual. Cuando entremos. Y se la voy a revisar en su cuaderno. Tengo ocho. Uno. Entonces. Ahí tengo el resultado. El dieciocho entero. 642 milesios. Ese es el resultado. Y así se ordena una suma con decimales. Siempre. Siempre. Tiene que ser todo parejito. Todo. 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 Tiene que ser parejito. No puede quedar uno. La coma. No puede quedar acá. No puede quedar acá. Esta coma. ¿Lo puede quedar ahí? No. Y cuando es entero. Usted no pone el número. Porque es entero. Aquí están todos los números enteros. Acá. Están los números. Enteros. Y acá están los números. Decimales. ¿Pueden copiarlo? Copianlo. De su cuaderno. ¿Lo pueden copiar? Chiquillo. Como ejemplo. Porque van a tener tarea. ¿Cristian? ¿Algo? ¿Qué decir? Vamos acá. Sí, no. Motivar a los estudiantes que puedan registrar este ejemplo que usted está dando. Para que luego puedan ya de forma más autónoma realizar los ejercicios que usted le va a dar. Señalos al profesor que nos quedan 11 minutos de la clase. Ya. Por eso vamos a hacer la resta ahora. Vamos a hacer una resta. ¿Ya? Vamos a hacer la resta. Una. Vamos a hacer una sustracción. ¿Ya? ¿La copiaron? Copiando, chiquillo. Demos un segundo, profesor Juan Carlos. Profesor Luis. Sí, quisiera aportar algo ahí. También pueden sacarle un pantallazo al ejercicio. O también, claro. Un pantallazo al ejercicio. Un pantallazo. Correcto, bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Luchito. Yo les saco pantallazo a todos. Sí, ahora vamos a hacer una resta. Y ya con esto terminamos y ahí vamos a ir. Si entendieron lo entendiendo. Pero van entendiendo. ¿Chiquillo? Sí. Sí, qué bueno. Muy bien, Chiquillo. Qué bueno. Ustedes son inteligentes. Ya, voy a ahorrar. Ustedes son muy inteligentes, chiquillo. Por eso uno, y como veo que son los mismos y tienen el interés de estudiar, por eso les ayudo yo. Y las materias van a ser cortitas, no van a sentar las. Ahora nos vamos a ir a una sustracción. Miren. Sustracción. Se me fue. Vamos a la sustracción ahora. Sustracción. La sustracción. El primer número se llama sustraendo o minuendo. Sustraendo. No, no, pues. Yo lo digo siempre al revés. Sustraendo o minuendo. 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 ¿Y el otro? Sustraendo. Y lo que sale de ahí, ¿cómo se llama? ¿El resultado? Lo dijimos recién. Sí. Cuatro entero, tres décimas. Cuatro entero, tres décimas. Menos. Dos entero. Trescientos veinticuatro milésimas. Y ahora tengo que ordenar. Y aquí terminamos y ahí vamos a seguir. Fíjense. Yo ordeno. Vamos a poner la coma ahí. Cuatro entero, tres décimos. Miren la coma. Ahí hay una coma. Entonces yo pongo la coma de estilo. Y después pongo el entero acá abajito. Entonces, pongo trescientos veinticuatro. Y el signo B. ¿Qué pongo acá arriba para que sean todos iguales? Los cero. Los cero. Muy bien. Excelente. Ahí están los cero. Los pongo con rojo. Siempre pongan ustedes también con rojo. ¿Ya? Y cuando ya tengan el mecanismo metido en la cabeza, no hay problema. Entonces, fíjense bien. Ahora restamos. Este se llama minuendo y este se llama sustraendo. Y lo que está acá abajo se llama diferencia. Nada más. Ahora. ¿El cuatro le puede quitar el cero? No, pero no tiene. ¿El dos le puede quitar el cero? Tampoco. Entonces, cero le pide una centésima. Una centésima. Y este va a quedar, lo hago esto y yo, y va a quedar en dos. Lo pongo arriba. Porque ya le dio diez. Diez decenas. Entonces, queda ahora diez. Quedan diez. Y este. Ahora, este le pide a ese una. Entonces, este queda en nueve. Y ahora de cien voy a restar. Con canje. Esto es una sustracción con canje. Tengo diez elementos y le quito cuatro. ¿Cuántas me quedan? Seis. Seis. Tengo nueve elementos y le quito dos. Siete. Siete. Tengo dos elementos y tengo que quitarle tres. No se puede. ¿A quién le pido dos? Al cuatro. Al cuatro. Correcto. Le pido una. Y me quedan tres. Tengo dos y le quito tres. Nueve. Nueve. Muy bien. Excelente. Y ahora, la coma baja. Inmediatamente baja. Antes de seguir. Con lo entero. Tengo tres. Le quito dos. Una. Uno. Correcto. Y esa es la sustracción, chiquillo. Si quieren la copia. ¿Cuánto queda, Cristian? Siete. ¿Ah? Siete minutos más que amplio. Ah, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Dos minutos entonces para que copien. Y los otros cinco vamos a cerrar la clase. No, 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 solo copio después. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero yo se las voy a mandar también, no se preocupen. De todas formas, esta clase. Pero estos ejemplos no se los mando. Después, esta clase se graba y al tiempo está en internet también. Entonces, este ejercicio lo van a poder revisar. Bueno. Ya, chiquillo. Con eso, ya me voy a sentar ahora. Profe, a mí se me ha parado todo el rato el video. Se me corta todo el rato. Tranquilita, tranquilita, tranquila. A mí igual, hay un problema que hay ahí. Por eso es que no me gusta esta aplicación. ¿Qué te pasó? ¿Ah? Se escucha muy mal. Yo creo que debe ser la aplicación porque mi internet es bueno. Ya. Ahí vamos a ver. ¿Alguna... ¿Alguna... ¿Quién tiene dudas? ¿Quieres aclarar la materia? Yo no... Yo no entendí muy bien. Porque donde se escucha muy cortado lo que usted está explicando... Ya. Me cuesta. Porque aparte también donde está haciendo el ejercicio... Sí. Se va como el... O sea, se va el video. Se va el video. Ah, ya. Bueno, pero tienes la posibilidad de, como dijo el profesor, que lo puedes ver después. Sí, pero igual voy a practicar ahí en la casa más o menos para intentarlo yo. No, si te voy a... A la noche, al ratito te mando las tareas. Janina, no te las mandé. Tranquila. ¿Tiene alguna duda de esto ahora? ¿Hay dudas? No. Correcto. No, no tengo dudas. Jocelyn, usted también dijo que me escuchaba bien. ¿Tiene alguna duda? No. No, quedé súper clara así en realidad. Qué bueno. Igual entiendo. Qué bueno. Entonces, chiquillo. En la próxima clase vamos a hacer... Vamos a ir... Vamos a hacer un repaso sobre la suma y la resta otra vez, pero nos vamos a ir a la multiplicación. Tengan una calculadora y el cuaderno y tengan más encima goma, lápiz, todo lo que tengan que tener encima, pues primero vamos a hacer la multiplicación y después la vamos a revisar con la calculadora. Pero vamos a multiplicar números decimales. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, profesor. Sí. Correcto. Me alegro, chiquillo. Vamos a ver. Ahora compárteme la clase. Compárteme porque nos va a dar el último video. El último diapositivo. Usted puede compartir pantalla, profesor. Ah, ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a... Fíjense bien. Perfecto. Eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí. Ahí. Léan eso, por favor. Ese es mi incentivo que les doy yo a ustedes. Vamos, estudiantes. Ustedes son capaces porque son muy inteligentes para desarrollar los desafíos. Nos vemos en la próxima clase. Entonces, entonces, ese es mi aliento, chiquillos. Yo sé que ustedes son inteligentes. Entonces, entonces, por eso, chiquillos, quiero que ustedes, yo sé que cuesta un poquito, pero como ustedes la han puesto, tinca, y la han puesto, pero una manera increíble, el incentivo que les tengo yo a ustedes es, vamos, son muy inteligentes y tienen muchas... Gracias, profesor. Y quieren aprender. Muchas gracias, profesor. No, y quieren aprender ustedes, y eso es lo rico que quieren ustedes aprender. Y yo estoy feliz con ustedes. Soy profesor, jefe de ustedes, y he llevado clases en el octavo B también. Pucha, esas personas, a mí me encantan las personas que tienen interés de salir adelante. Ya, chiquillos, me alegro, y nos vemos en la próxima semana, el lunes. La próxima semana, sí. Profesor, eh... Gracias. 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 Gracias.